Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Ha sido uno de los mejores que he tenido en mi vida. Pero tu cumpleaños no han sido terminados. A mí me ha faltado un esfuerzo. En directo. Continúa el ángulo. Dilan. Ojo, ¿qué es la papá Sergio? Entra con una gran juela dorada. Todos los invitados quedan maravillosos. Papá Sergio entra con una gran juela dorada. Todos los invitados quedan maravillados. Continúa. Continúa. Continúa la abuela. Oh, qué hermosa criatura. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la abuela? Es como que la habilidad está desde colombiano. Solo tengo tres a la ciudad, así que siéntete privilegiado. Mirando al pájaro extrañamente, pues muchas gracias. Ahora quiero invitar a vos que continúe la fiesta. Pasen todos la mesa a comer. Sara, Jesús y Lucas se acercan a la jaula a ver el curioso pájaro. ¿Pero qué animal es este? ¿Pero qué animal es este? Continúa Lucas. Profe, es que no puedo estar acá en la clase porque es que no me escogí al internet. Continúa Lucas. Profe, es que no puedo estar acá en la clase porque es que no me escogí al internet. Profe, es que no puedo estar acá en la clase porque es que no me escogí al internet. Acto número 2. Patio de la casa del abuelo. Había pasado una semana. Sara, Lucas y Jesús rodeaban la jaula del pájaro. Abuelo, ¿cómo se llama el pájaro? Pues la verdad es que yo no le he puesto nombre, pero él siempre dice Fredón, así que lo llamo Fredón. La verdad es que no lo he puesto. ¿Qué es Fredo? Eso acaba de decir Fredo. No hay un extraño nombre. Dada. Dada. Abuelo, ¿no te parece que Fredo lucí un poco triste? La verdad es que sin ganas. Así que siempre lo veo de caída. Vivir dentro de una cauda no debe ser muy cómodo. ¿Cómo? Abuelo. Bueno niños, entraré a la plaza a preparar la coña. Ustedes están jugando. Está bien abuelo. ¿Qué es Fredo? Es un pájaro muy poderoso. ¿Qué es Fredo? Una lástima que viva dentro de esta cauda. ¿Qué es Fredo? ¿Qué es Fredo? ¿Qué es Fredo? No quiere hacer algo que venga a poquito. Hacer signos. Acabo de ir. Iniesta. Habrá ni mi perdón y su...? Sí, significa libertad en inglés, un. ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿Pero por qué Fredón quiere libertad y por eso pronuncia a cada rato la palabra? ¿A qué te refieres? Pues dejamos... Azul, me viene. ¡Hagámoslo! De esa manera, Jesús y Lucas abrieron la puerta de la jaula. Fridón asomó su cabecita y salió. Se posó encima de la jaula y extendió sus alas. ¡Qué hermosa eres, Fridón! Te tomaré una foto antes de que te vayas. Continúa el abuelo. Se escuchaba a los niños. Todo está bien porque tanto escándalo. ¡O, no, no, el abuelo ya viene! Fridón empezó a mover sus alas y a hacer quesos con su cabeza. Parece que nos está agradeciendo. El abuelo, Lucas y Sara quedaron sorprendidos al ver la majestuosidad del abuelo en el cielo. Niños, ¿qué sucede? ¿Qué están viendo? El abuelo ve hacia el cielo y ve a Fridón volando. No podía creer lo hermoso que se veía en el abuelo. ¿El abuelo, niños, ustedes lo han liberado? Sara, Jesús y Lucas asienten con la cabeza al mismo tiempo. Abuelito, por favor, no nos vayas a regañar. No, pues no podíamos ver cómo sufría ni sufría ni si quien quiera o quería comer. niños ustedes han hecho lo correcto y es lo que esperaba Jesús, Lucas y Sara no podían creer lo que estaban escuchando las aves tienen alas, así no para ser libres y no para estar en jaulaos vieron la esplendorosa que se veía volando ella pertenece a las aves que no a una jaula ahora sí, su deseo de ser libre y volar entre los cielos la libertad es que nunca quise sonar grosero o mal agresivo había pasado cada día pensando en cómo podría nadie ustedes me han ayudado creo que mientras había la jaula para mostrarles como con mi abuelo sin percatarme de lo que estaba sucediendo creo que un segundo con la pieza en mi mano y de ahí agarró impulso y salió volando si abuelito, diremos que lo hicimos todo y que lo pudimos agarrarlo con lo muy rápido guardaremos estos efectos libres quiero que entiendan el valor de la libertad cuando el ser humano o un animal es privado lo pierde todo, no tienen nada al mismo tiempo ustedes también fueron libres de decir lo que era correcto para mí actuaron según su propia voluntad la libertad también le permite al ser humano decidir si quiera hacer algo o no siempre cuando sea responsable de sus actos así lo hicieron ustedes debemos ser conscientes que solo nosotros tenemos el poder de cuidar a los animales y que cuidarlos de su libertad la libertad no es nuestro derecho a Zahara le corrían unas lágrimas de sus ojos tirando al cielo espero que ahora pueda ser perfectamente feliz así así será acto número 3 patio de la casa del abuelo el abuelo se encontraba como cada mañana tomando su café y leyendo el periódico de pronto siente unas semillas caer encima de su cabeza tocándose la cabeza pero qué es el abuelo levanta la cabeza y no ve nada a lo lejos escucha un cantar familiar el abuelo sacó una foto del bolsillo de su camisa era la foto que le había tomado Zahara a Fridón el abuelo la ve y sonríe sí sí bueno bien aquí vimos una historia bastante interesante sobre la libertad y sobre cómo no solamente nosotros los seres humanos queremos ser libres sino que también los animales deben ser ¿verdad? ¿listo? muy bien entonces felicidades a las personas que han participado excelentes actuaciones ¿se cuenta lo que es?